A Córdoba la construimos todos los días. En la ciudad capital los accesos a la circunvalación avanzan. La obra de ampliación del distribuidor de tránsito en Circunvalación y Avenida Rancagua ya superó el 60% de realización y permitirá un notable mejoramiento en la circulación de los vecinos del sector noreste de la ciudad, evitando demoras y congestiones. El gobernador Juan Schiaretti recorrió la obra, que es una de las cinco intervenciones que se están ejecutando simultáneamente en diferentes puntos de la circunvalación. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.